Hola, hola mi familia creativa reciban muchos saludos y besos y en esta ocasión te quiero enseñar a hacer este bonito moño de foamy bicolor, así es que quédate. Para empezar vamos a conseguir dos hojas de foamy diamantado, puede ser liso o puede ser diamantado, yo lo voy a utilizar diamantado porque en esta ocasión es navideño. Voy a utilizar lo que es el color amarillo y verde y voy a marcar un cuadro de 27 cm x 27 cm ayudándome con una pluma, con un color o con lo que tengas en tu mano. Vamos a marcar un cuadro de 27 cm x 27 cm y con ayuda de mis tijeras lo voy a recortar y esto lo voy a hacer en ambos foamy. Recuerda que los tonos de los colores van a tu creatividad, yo ahorita estoy utilizando verde y amarillo porque son uno de los colores consentidos para esta navidad. Y recuerda que voy a hacer los cortes de ambos foamy, también podemos utilizar color rojo, color plata, también son colores consentidos para esta navidad. Todo lo que es rojo, amarillo, dorado, plateado son los exclusivos para estas temporadas tan maravillosas. Ya que los recorté de ambos lados va a quedarme un cuadrado perfecto y con ayuda de un resistor en barra los voy a pegar obviamente por el lado liso. Pero en esta ocasión yo conseguí este bonito foamy que ya viene en la parte de atrás con pegamento. Es un poquito más caro, te sale un pesito de 1.50 más caro, pero es mucho más práctico y te evitas lo que es el resistol o en todo caso lo puedes hacer también con ayuda de foamy normal. Lo vamos a pegar muy muy bien, vamos a evitar lo que son las burbujas. Y entonces ahora que ya tengo mi cuadrado de 27 centímetros lo que voy a hacer es una X o una cruz de lado a lado y la voy a marcar, pero fíjate muy bien. Aunque voy a hacer o voy a marcar con ayuda de la pluma no voy a dejar pintado mi foamy. Voy a hacerlo de manera que esté recostado para que nada más quede el puro doblez y no quede marcada la pluma. De ambos lados lo voy a hacer tratando de conseguir una X y esa X la voy a recortar con ayuda de mis tijeras para llegar al centro. Y aquí también mucho ojo, voy a recortar de la punta del centro donde se cruzan mis dos X voy a dejar un centímetro de cada lado. Como se dan cuenta estoy cortando, pero no voy a cortar en triángulo sino que voy a dejar un espacio intermedio y este espacio va a ser de los dos lados. Quedándome algo así, ahora que ya tengo lo que son mis dobleces, si se dan cuenta estoy dejando un centímetro de cada uno de los lados, no es necesario que sea exacto, pero un aproximado. Y de aquí empezamos a lo más sencillo, es lo más fácil y voy a empezar a calentar mi silicón caliente para que sea mucho más rápido. Voy a marcar una letra L en cualquier lado que tú quieras, pero tiene que ser uno de los lados y voy a recortar de esta forma. Traté de no llegar hasta la parte de arriba porque puedo cortar los triángulos laterales si no quiero que pase eso, por eso lo voy a hacer con mucho cuidado. Ahora voy a eliminar estos dos triángulos y me va a quedar la letra L de esta forma. Del lado contrario o del triángulo contrario voy a marcar 6 centímetros de mi lado derecho a mi izquierdo y de mi izquierdo a mi derecho y voy a marcar un triángulo. Este sí lo voy a remarcar muy bien porque al final lo voy a cortar. Estos van a ser los listones o los que simulan ser los listones de nuestro moño, así es que yo lo dejo a tu criterio si los quieres dejar más anchos, más cortos, más delgados conforme tú lo vayas a necesitar. Yo ahorita lo estoy haciendo de 6 centímetros, con mucho cuidado los voy a recortar y ahora el excedente que voy a eliminar es el de en medio. Empezamos a pegar de esta forma, tomamos los dos laterales de cada uno de los triángulos sobrantes con ayuda de silicón caliente, voy a pegar hacia adentro ambos lados. Y lo voy a detener un poquito porque el foamy diamantado le cuesta trabajo pegar, entonces aquí lo voy a detener un poquito esperando a que seque rápido y lo mismo voy a hacer de mi lado contrario tratando de que mi lado anterior no se despegue. Tomo cada uno de los lados, aquí ya se me despegó, vuelvo a pegar un poquito más de silicón y entonces empiezo a detener fuerte para que seque. Recuerda que el diamantado no es como el liso, por eso al momento de que coloco el silicón le cuesta más trabajo pegar, pero tengo que esperar un poquito más para que le dé firmeza. Aquí me voy a quedar esperando un poquito más y ahora voy a voltear mi moño y los listones van a ir del lado contrario. Espero a que seque. Y ahora ve la magia, lo voy a levantar, mis listones los voy a jalar hacia la parte de atrás, ya vieron. Voy a ayudarme también de silicón caliente, voy a pegarlos hacia atrás, pero cuidando de que la abertura quede amplia para que vaya a jalar mi L hacia la parte contraria. Aquí voy a tratar de que se amplíe y fíjense bien, voy a jalar mi letra L que es la que va a cubrir y va a tapar las imperfecciones. Si tienes sobrantes o excedentes puedes ayudarte con tijeras a recortar esta parte y bastante, bastante silicón para que pegue muy rápido y no se me deshaga tan fácilmente. Y así me queda mi moño para decorar, es un moño padrísimo para estas temporadas ad hoc y de foamy luce impresionante. Si se te vuelve a despegar, como es mi caso, recuerda colocas más silicón, esperas un poquito más de tiempo y entonces ahora sí, ya queda mi moño listo para empezar a decorar. Y bueno, mi familia creativa, si te gustó este video te invito a que me regales un like, te suscribas, recuerda que puedes utilizar diferentes colores a tu creatividad. Recuerda que espero tus comentarios porque estos son muy importantes para nosotros, son los que nos ayudan a crecer y nos vemos en nuestro próximo videíto. Bye.